La verdad, sinceramente, fue... Bueno, bueno, chicos, fue el tranquilo, bueno, bueno, fue el mucho. Distancia, distancia. Bueno, un abrazo, estuvieron muy bien, sí, sinceramente, estuvieron muy bien. Me pareció muy arriesgado lo que hicieron, pero muy, muy, muy sincero, muy genuino. Estoy todo emocionado, sinceramente. Cuando estoy emocionado me saco los lentes. De verdad, sinceramente lo digo, esto es la música, esas miradas, esa conexión. Es la primera vez que escucho un tema completo de ellos, y suenan muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Incluso a la distancia. Estoy así como... Bueno, déjenme estar, déjenme estar. Bueno, sacamos la emoción, la hacemos un bollito, la guardamos en el bolsillo, porque llegó el momento de las definiciones. Calculo que todos están como... Se me fue la palabra. ¿Cuál es la que quiero decir? Anxiosos, expectantes. Conectados a la web de Jamal Roller, tienen que elegir su banda, la votan, la cliquean, la gente que nos está viendo por el streaming también tiene que hacer exactamente lo mismo. Momento de definiciones, momento de votación, una sola banda va a ganar, nerviosos... Bueno, muy real todo. Ok, vamos a votar. Felicitaciones, chicos, de verdad. Martín, querido. ¿Cómo lo viste? La verdad, quiero, dale. Un buen nivel, en general. Me gusta. Inclusive los otros. Me encantaron. Que no son así, no están tan duchos como banda, pero en el escenario se desenvuelven muy bien. Un potencial, pero increíble. Sinceramente te digo, por ahí lo que sí, falta un poco de ensayo. Y ahí sí hay una diferencia con Electropower o Roller Band, pero igual... Es que esta que vos nombrás son bandas con más experiencia, ¿sabés? Tiene una comunicación entre ellos, es otra dinámica. Total, que bien hablar, ¿cómo sabés de esto? Es que me gusta. Bueno, perfecto, se terminó el tiempo de votar. Vamos a dar la noticia. Están casi todos ya. Todos los votos están contabilizados, así que un poco de suspenso. ¿Quién será la banda ganadora? Eh, suspenso. Eh, Lolo, tu hermano, ¿cómo se llama? No es mi hermano. No importa, querido, ¿cómo se llama? Alex. Alex, nunca me acuerdo. Un aplauso para Alex, para que me dé un poquito de suspenso en esta situación. Cierro, no tanto aplauso. Suspenso. Parece que tenemos... Un empate. No se puede creer, pero sí. Electro Power y Roller Band tienen la misma cantidad de votos, lo que significa que Martín y yo vamos a definir quién es la banda ganadora. No fue una tarea para nada fácil. Sinceramente, las dos bandas tienen mucha presencia, mucho rock. Lograron emocionarme, tarea bastante complicada. Pero bueno, solamente una banda puede ser la ganadora del día. La banda favorita de esta edición especial del Open Music es, suspenso... ¡Electro Power! No, no, con tu hermano, con tu hermano, con tu hermano. Miren lo que es ese abrazo. Bueno, y con estos resultados damos por concluida la jornada de esta edición especial del Open. Quiero un aplauso hoy de verdad para las tres bandas que participaron en el día de hoy. Y un aplauso aún mayor para los ganadores Electro Power. ¡Felicaciones! Chico, cierre. Cierro. Un aplauso aún más grande para mí. Gracias. Para... para... para mi flor más bella, hija. ¿Cómo te guardaste esta primicia? ¿Tu ex está saliendo con alguien? Te pido, por favor, que no intervengas. ¿Desde cuándo tu padre le regala flores? Si él lo distingue, una azucena de una margarita. Corta, corta, corta. ¿Qué pasa, papá? Hola, hija. No te veo. ¿Estás ahí? No, Ana, no ves lo que no querés ver, porque los hechos hablan por sí solos. Y las flores por el padre de tu hija. Más claro, echarle transparencia. ¿Podés hacer silencio que me ponés nerviosa? Mira, yo no tengo la culpa de todos tus problemas, pero aún así voy a ser tan amable de solucionarte con esta capa roja que te va a quitar todas esas energías negativas que vos tenés encima. Papá, no entiendo. ¿Tenés novia? Estoy lista. ¿Vamos? Hola, Nina. Hola. Papá, no entiendo. ¿Tamara es tu novia? ¿Tamara, la encargada del roller? Claro. ¿Dónde va Nina? ¿Dónde ustedes cantaron? Ay, me parece una pareja súper new age. Te digo la verdad, una especie de collage conceptual. La verdad, Ricky, me parece realmente un paso excepcional en tu vida y yo te felicito de corazón y te deseo que te dure mucho más que una temporada de esa novia. No, 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 se confundió de persona. Eso es lo que pasa. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando, por favor? Sí, yo te explico, yo te explico. Tu ex es un líder de la vanguardia. Se acaba de presentar a su novia por web. Hola, yo soy Mora, Mora Barça. Ay, pero qué haces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces a esa amiga? Pero hoy eres mi amiga, yo la siento así, vos sos familia. Yo mejor los dejo solos, vuelvo en un rato. No, 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 de ninguna manera, no, no. ¿Hay algo que me tengas que contar? No, 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 ok, contame ahí, vamos a tomar algo, nada más. Creo que igual se cortó la llamada, así que no lo vemos. Mejor, 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 así te explico. A ver, hija, quiero que entiendas. Está todo bien, no me tenés que explicar nada, de verdad. No, 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 pero es muy importante. Papá, no te preocupes. En serio, está todo bien. Suerte. Andá, anda con tu hija. Dejamos la salida para otro día. Sí, pero la próxima te invito a un restaurante súper, pero súper especial. ¿Súper? ¿Con buen salmón? Hecho, no sale más. Ah, dale. Mirá, un segundito, hija. Mirá, esperá, un segundito. Hija, esperá, a ver. Yo quiero que te quede bien en claro todo. Con Tamara nos estamos conociendo, somos amigos. Está todo bien, está todo bien, no tenés que aclarar nada. Me parece que con la situación de recién quedó todo muy claro. ¿No te molesta? No, está todo bien, es tu vida y podés hacer lo que quieras, pero conmigo no tenés que disimular. Está, está bien, está bien. Yo porque, como el roller es tu lugar y el de tus amigos, no quería que tampoco te sintieras invadida. Sí, bueno, no, eso no pasa nada. Con que no vayas al roller y no cantes en el open, está todo bien. Sí. Ay, este es uno de esos momentos que tengo que postear porque después lo ves un millón de veces. Nosotros, la mesa, las fanáticas, es todo tan romántico como en las televisuelas. Hacen un favor, baja tu nivel de ansiedad a cero, ¿sí? ¡Sorpresa! Hola, me encantó tu explicación para pasar a nivel 4. De pánico y delirio 3, ¡son genios! Pánico y delirio, ¿qué son esos fanáticos? Por favor, necesito que me pase cómo pasar a nivel 5 del escorpión de acero. Bueno. Postear a la Fab and Chic cuando puedas. ¿Qué? En el Fab and Chic. ¿Qué es el escorpión de acero? ¿Otra? Sí, cómo pasar la batalla del escorpión de acero por Arcade. Son geniales. ¿Qué hiciste con el Fab and Chic? ¿Cómo? Explícame, Arcade, no entiendo. Un segundo, ténganlo. ¿Qué explicación querés? Hice lo único que me pediste, subir los seguidores. Yo no te pedí que lo llenaras de trucos para videojuegos. ¿Ah, no? Pero si es lo que hago, soy un gamer. ¿Qué? ¿Un gamer? Yo no sabía que vos eras gamer. Ah, no. Entonces nunca viste ninguno de mis posteos. ¿No? ¿No vi ninguno de tus posteos porque te estaba mirando a vos? ¿Cómo que sos un gamer? Ay, no, qué horror. Tranquila, tranquila. Al fin y al cabo hice lo único que se podía hacer con tu Fab and Chic. ¿Jugar? Sí, también jugaste conmigo. Estuviste increíble, de verdad. Cantaste y tocaste la guitarra como un verdadero rockstar. Fue todo un honor hacerle coros, ¿eh? Mucho gusto. Encantado, señorita. Oye, estuviste tú también muy bien. Neta, te lo digo neta, neta. Cantaste súper bonito porque tienes una voz hermosa, Luna. No, Simón, no digas eso. Ni siquiera me sabía la letra. Tenía mucho miedo de cambiar las palabras o así. No. Luna, estuviste perfecta. No, Simón, no. ¡Felicitaciones! Guau, ¿y esas flores? Son para ustedes. No habrán ganado, pero para mí son los mejores. De verdad que estuvieron muy bien. Gracias, Nina. Oye, ¿y tú qué onda, eh? ¿Te fuiste una voz y no nos invitaste o qué? Están muy lindas las flores. No, es una larga historia, pero bueno, otro día te cuento. ¡Lunita! ¡Felicitaciones! Escribieron espléndidos y en pantallas en una pareja genial. No, la verdad que aquí la estrella de Simón, yo solo la acompañé. No, no, la verdad que aquí mi inspiración es Luna. Yo solo la acompañé. Increíble. De resto. Parece que este es un buen momento para acercarme, ¿no? ¿Qué me aconsejas? ¿Me estás escuchando? Ay, yo. No, perdón, no te estaba escuchando. Está bastante alta la música por eso. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? ¿Yo? ¿Celosa? Sí. ¿De quién? De Vero. ¿Vero? ¿Qué Vero? No sé de qué Vero. La chica más linda que brilló en el escenario. Te la presento. Ah, esa, Vero. Sí. Por favor, seguí soñando, Ramiro. Yo cómo voy a estar celosa de esa chica. ¿En serio? Es que tu cara dice todo lo contrario. Al final lo logramos, ¿no? Digo que pudimos salir adelante como equipo, a pesar de nuestras diferencias. ¿En serio pensás eso? Que ya está, ya no tenemos problemas. No, 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 me refería a la banda. Lo que pasa arriba del escenario es una cosa y acá es otra. Esto ya lo hablamos, Delfi. ¿Sí? Sí, obvio, yo también me refería a eso. Sí, yo voy a buscar otro. Dale. No, 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 sin tocar. Chicos, de verdad les digo, de verdad estuvieron muy bien, las rompieron, basta de castigarse. Pero como ya se los había dicho, la energía de un show en vivo marca la diferencia. Es solamente eso, ¿está claro? Listo. Sí, igual nosotros, estando lejos o cerca, somos una banda muy unida. Tres palabras, me gusta eso, de verdad, me parece muy bueno. Es eso lo que tienen que guardar, ya está, olvídense el resto. Las notas que tocaron ya es pasado, ahora solo queda una cosa por hacer. ¿Qué? Festejar, hola. ¿Por qué festejar, Darío, si perdimos? ¿Qué pasó? ¿No aprendieron nada? ¿De verdad siguen creyendo que la música se trata de trofeos, ganar o perder? Chicos, hay cosas mucho más importantes. Las miradas, la conexión, el equipo, lo que hoy pasó. De verdad se los digo, tienen un carrerón por delante. Tienen que no dormirse, seguir ensayando y si lo pueden hacer en un mismo lugar todos, genial. Gracias, Darío, gracias. No, no, sin chocar, pero un aplauso no me molesta. Gracias, de serio. Bueno, basta, gracias, algo para tomar, algo para comer. ¿Qué? Tengo un sándwich especial de la casa. Me encanta. Adelante, adelante. Sí, justo iba a buscar la torta. ¿Viste? Soy la mejor camarera del mundo. No sé si sos la mejor camarera del mundo, pero hoy estuviste increíble cantando. ¿Qué te estás riendo de mí porque perdí? No, no, nada que ver. Jimmy era un halago. La verdad es que con vos no se puede hablar. Ah, no, ¿y qué es lo que estamos haciendo ahora? Hacer mímica. ¿Sabés qué? Tenemos que buscar otra manera de comunicarnos porque así no podemos hablar. Ah, espera, espera, que me estás llamando tonta, malcantante, algo más. A ver, chicos, paren un poco. Por favor, pausa. Siempre peleando ustedes dos. ¿Espejó? Yo le dije que vos cantó bien. Chicos, chicos, ¿pueden seguirla después de servir a la gente que tiene hambre? Sí, sí. Pedro tiene razón, yo te asudo. Porque no puedo más. No puedo más. Uy, uy, te asudo. No, no, no. Te asudo, fue un error. No, 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 llame, llame. Fue un accidente, no, 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 no lo hice a propósito, fue un accidente. No, sí, total, lo vi también, fue un accidente. ¿Qué? Esto. Bueno, a ver. Este es el lugar donde tienen que llevar a Luna para su fiesta sorpresa de cumpleaños. ¿Este lugar? Sí. Pero ahí tan lejos, ¿no es mejor festejárselo acá? Claro. Porque es un festejo muy especial, algo muy exclusivo y top. Este es un salón de fiestas que está diseñado especialmente para ella. Ah, pero yo lo que te quería, le quería preguntar. No, no, vos no me vas a hacer ninguna pregunta y van a anotar ahora lo que tienen que hacer. Anotan, sí, sí. Va. La suben a Luna en la camioneta y la llevan al lugar que les dije. Y si ella llega a preguntar por qué está ahí, le dicen que vieron en la cuenta de Felicity que hoy era su gran día. Una pregunta. ¿Y si no quiere subir con nosotros? Ah, es buena. No inventan una excusa, chicos. Díganle lo que quieran, pero asegúrense de que ella vaya. Por favor. ¿Confían ustedes? ¿No pueden dejar que Lunita se pierda su fiesta sorpresa? No, no, no. Anotá, no. ¿Qué pasó? Una pregunta muy importante. Cuando la bajamos a Luna de la camioneta, ¿le cantamos el feliz cumpleaños o le decimos sorpresa? Hacen exactamente lo que quieran, pero se van ahora y dejan de preguntar pavadas. Ah, sí. Una pregunta más. ¿Me vuelve a decir dónde tenemos que ir? Ahí.